Aplausos 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 No tenemos otra opción Tienes derecho a ser feliz Ayúdame a decir adriós Convénceme que no hay más tuyo Explícame cómo contar esta historia el final Has de creer que aún es nuestra la eternidad Has de creer que aún es nuestra la eternidad La eternidad ¡Gracias! Nada tendré yo que temer, pues tu mano debe hallar. Donde todo soy capaz, pasar a muerte enfrentar, solo si no estás. Entonces, caballeros, a Inglaterra, todos para uno y uno para todos. Me gusta cómo suena eso. Conmigo hasta el final. ¡Gracias! 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 Gracias.